muchas gracias a todos lo que sigue en este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like desde mediados de septiembre más de 12 mil haitianos fueron deportados de eeuu en condiciones infrahumanas lamentó leber mechao del servicio jesuita a inmigrantes el 25 por ciento de los devueltos son mujeres mientras que un 9 por ciento son menores de edad dijo el religioso a la multiplataforma alter press señaló que muchos retornados pasaron dos o tres semanas en la cárcel antes de ser trasladados en avión a la capital de haití o a la norteña ciudad de cabo haitiano las personas fueron deportadas con esposas en las manos en los pies y alrededor de la cintura lo único que eran culpables era de intentar encontrar un lugar donde vivir mejor deploró gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias